¡Gallina que bien come, huevos pone! Bestia sin cebada nunca te dará buena cabalgada. Rábano sin pan, poco o nada te alimentarán. El amor es tan importante como la comida, pero no alimenta. Mi nombre es Teresa de Jesús Chavarría Suárez. Y el mío es Juan David González de Paz. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de Ciencias Químicas. Las frases anteriores nos llevan a reflexionar y explicar la importancia de carbohidratos, lípidos y proteínas involucradas en la estructura y funcionamiento del cuerpo humano. Seguramente también han escuchado el aforismo de Hipócrates, padre de la medicina, quien desde el siglo V antes de nuestra era afirmó que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. ¿Recuerdan el programa anterior titulado? ¿De dónde obtenemos la energía necesaria para realizar nuestras actividades? Démosle continuidad a ese tema tan interesante. Escriban la fecha y el título de hoy en su cuaderno de ciencias. ¿Sabían que la Organización Mundial de la Salud, OMS, es el organismo de la Organización de las Naciones Unidas especializado en gestionar políticas de prevención, promoción e intervención a nivel mundial en la salud, definida en su constitución como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades. Desde 1902, año en que México se integró a la OMS, trabaja para mejorar la salud y los niveles de vida de los pueblos de América. El 7 de abril, Día Mundial de la Salud, se estableció como uno de los primeros actos oficiales de la OMS para fomentar la participación de los estudiantes, formular opciones de política que aúnen principios éticos y de fundamento científico, prestar apoyo técnico, catalizar el cambio y crear capacidad institucional duradera, seguir de cerca la situación en materia de salud y determinar las tendencias sanitarias. En el siglo XXI, la salud es una responsabilidad compartida que exige el acceso equitativo a la atención sanitaria y la defensa colectiva frente a amenazas transnacionales. Tengan listo su libro de texto de ciencias con énfasis en química y su cuaderno de notas de la asignatura. Escriban la fecha y el título de nuestra sesión. ¿Cuál es la importancia de los nutrimentos en la salud? En sesiones anteriores, hablamos sobre los bioelementos, que son los elementos que forman a los seres vivos. En esta sesión, hablaremos de las biomoléculas que se forman por medio de la unión de bioelementos y que constituyen a los seres vivos, su importancia y la función que desempeñan en nuestro cuerpo. Les invitamos a observar por unos segundos su cuerpo. Se pueden dar cuenta que la mayor parte de lo que observan es piel, pero también pueden ver sus uñas, su cabello, vello, y si pudieran ver su interior, encontrarían más componentes del cuerpo humano. Ejemplo de ello son los huesos, músculos, ligamentos o el tejido adiposo. Todos los elementos, moléculas, células, tejidos y órganos que nos conforman son importantes para nuestra salud, energía, estructura y el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Ahora que hicimos una identificación de lo que nos conforma, les planteamos las siguientes preguntas que vamos a contestar en el transcurso de nuestra sesión. Anótenlas en su cuaderno y respóndalas al término del programa. ¿De qué están formadas sus uñas, cabello y piel? ¿Qué son las biomoléculas? ¿Cuál es el aporte energético que los nutrimentos brindan a nuestro cuerpo? ¿Cuáles son las funciones de los carbohidratos, lípidos y proteína? Observemos con atención el siguiente video en el que nos explican la importancia del carbono en la vida. El ser humano siempre ha tratado de clasificar la materia. En un principio se dio cuenta que algunos venían de la naturaleza, de vegetales y animales. Esto lo condujo a dividir la materia en viva y no viva. Así surgieron los términos orgánico, para los que vienen de seres vivos, e inorgánico, cuando proceden de materia inanimada como rocas, minerales y líquidos. Orgánico e inorgánico es una separación que vemos comúnmente para clasificar la basura y reciclarla. Con el desarrollo de la química y el conocimiento de los elementos, se advirtieron diferencias en la constitución de la materia. Se vio que la materia inorgánica estaba formada de diferentes elementos. Hidrógeno, oxígeno, níquel, fierro, calcio, potasio, sodio, azufre y magnesio, entre otros. En cambio, la materia orgánica estaba constituida fundamentalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. En esa época, se pensó que las sustancias orgánicas solo podían ser sintetizadas por organismos vivos. No podían ser producidas en laboratorios. En 1828, Fiedrich Waller consiguió convertir cianato de amonio en urea por tratamiento con amoníaco acuoso. De esta manera, una sal inorgánica se convirtió en un producto orgánico, perteneciente a los seres vivos. Con el paso del tiempo, un gran número de productos orgánicos se han elaborado en laboratorios. Además, se han sintetizado muchos compuestos de carbono que no existen en forma natural. Entonces, ¿cómo definir la química orgánica? La química orgánica se puede definir como la química del carbono y sus compuestos. Los compuestos orgánicos son muchísimos. Por ejemplo, las proteínas, los ácidos nucleicos, los azúcares y las grasas que constituyen a los seres vivos. Otros, como los antibióticos, han mejorado nuestra calidad de vida, ya que han salvado a millones de personas. Existe un número muy grande de componentes a bases de carbono, ya que posee una capacidad extraordinaria de concatenación. Esta es la propiedad de formar compuestos en los que átomos de carbono se enlazan entre sí para constituir cadenas o anillos. Además, el carbono puede formar hasta cuatro enlaces sencillos o enlaces múltiples. Recuerda que una buena parte de lo que te rodea, de lo que comes y de lo que usas son compuestos orgánicos, compuestos que contienen carbono. Ahora nos queda claro que la química de los seres vivos la estudia la química orgánica, ya que el carbono es uno de los principales elementos presentes en los seres vivos. Los carbohidratos, grasas y proteínas están conformados por un esqueleto de carbono y unidos a diferentes elementos y con arreglos particulares es que adquieren las propiedades que los hacen diferentes. Analicemos la información que nos comparte la Asociación Mexicana de Educación Deportiva AMED en cuanto a la importancia de estas biomoléculas. Los carbohidratos, grasas y proteínas son las fuentes primarias de energía del cuerpo porque aportan el combustible necesario para el calor corporal y funcionamiento. Su potencial energético se expresa en calorías. Las proteínas son uno de los componentes más importantes para el mantenimiento de la buena salud y la vitalidad y es de primordial importancia en el crecimiento y desarrollo de todos los tejidos del cuerpo. Las grasas o lípidos son la fuente más concentrada de energía en la dieta. Cuando son oxidadas, las grasas aportan más del doble de calorías por gramo que las proteínas o los carbohidratos. Un gramo de grasa contiene 9 kilocalorías, mientras que las proteínas y carbohidratos solo contienen 4 kilocalorías. En conclusión, debemos consumir los tres tipos de nutrientes. Consumir en su mayoría carbohidratos complejos, comer alimentos altos en fibra, consumir muy poco o evitar esos alimentos muy dulces. Comer carnes de variadas fuentes, pero desgrasadas en la mayor proporción posible, consumir alimentos que proporcionen grasas. Evitar consumir alimentos fritos o altos en grasa. Equilibrar las comidas con los tres nutrimentos. Obtener los requerimientos diarios de acuerdo a las actividades y peso corporal de cada uno. Y, por último, elegir el suplemento alimenticio que mejor se adapte a su dieta. Dato curioso, vivir estresado o enojado eleva hasta 3,000 veces más el envejecimiento y los riesgos a la salud. Ya que, uno, el corazón bombea sangre con mayor rapidez y la envía a los músculos del cuerpo por si hay que correr o defenderse. Dos, se crean más plaquetas y se pone en marcha el sistema inmunológico por si hay alguna herida en el cuerpo. Tres, se siente fatiga y hambre. Cuatro, las células cargadas de los lípidos liberan grasa en el flujo sanguíneo. Cinco, las paredes de las arterias se deterioran y la grasa acumulada se transforma en colesterol malo. Pero no se enojen, eso tiene solución. Los momentos de felicidad, risa y, en especial, el enamoramiento, produce más micro reparadores y micro rejuvenecedores que mejoran el nivel de vida del ser humano. Así, que vivan con tranquilidad, lleven una dieta sana, hagan actividad física, rían más y enamórense de la vida. Los seres humanos, como todos los seres vivos, estamos formados por compuestos químicos como los carbohidratos, también conocidos como glúcidos, azúcares o hidratos de carbono, por proteínas y por lípidos o grasas. Estas sustancias las ingerimos al consumir nuestros alimentos diarios y otras las fabrica nuestro cuerpo, por medio de las reacciones químicas que ocurren en las células. Cada sustancia tiene funciones especiales que permiten, en conjunto, el desarrollo de la vida. Los carbohidratos son la principal fuente de energía para llevar a cabo las actividades del cuerpo y están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Proporcionan 4 kilocalorías por gramo y se encuentran en alimentos como el pan, las papas, la pasta. Al ser ingeridos, se transforman en glucosa, comúnmente llamada azúcar, que pasa al torrente sanguíneo para ser transportada por todas las células de nuestro cuerpo. Lo que no se utiliza, se transforma en glucógeno y se almacena en los músculos, el hígado, para cuando se requiera, y de no ser utilizado, se transforma en grasa y se deposita en el tejido adiposo como reserva. Los carbohidratos se clasifican en monosacáridos. Son azúcares sencillos de sabor dulce, solubles en agua y fáciles de digerir, por lo que son una fuente muy rápida de energía. Ejemplos de monosacáridos son la glucosa y fructosa. Disacáridos formados por dos monosacáridos son de sabor dulce. Ejemplo de estos son la sacarosa o azúcar común y lactosa. Polisacáridos son carbohidratos complejos formados por varios monosacáridos. Son de sabor dulce. Ejemplos, almidón de cereales, las papas y el glucógeno. Como podemos observar, la glucosa y la fructosa son cadenas largas, compuestas de carbono, hidrógeno y oxígeno. Y como ya lo mencionamos, estos carbohidratos son los encargados de brindar energía a nuestras células para realizar las funciones. Lo que ven en su pantalla son representaciones de las moléculas. Los átomos de carbono se encuentran en los vértices de la figura, aunque no se indiquen. Ahora hablaremos de los lípidos. Son el material energético de reserva del cuerpo y, al igual que los carbohidratos, también están compuestos principalmente por oxígeno, hidrógeno y carbono. Pero son moléculas diferentes. Estas sustancias proporcionan 9 kilocalorías por gramo, es decir, más del doble que los carbohidratos y las proteínas. Los lípidos se clasifican en grasas saturadas e insaturadas. Las primeras son sólidas a temperatura ambiente y, en su mayoría, de origen animal. Como ejemplo, tenemos al tocino, manteca de cerdo y mantequilla. Las grasas insaturadas provienen principalmente de vegetales y son líquidas, como los aceites vegetales comestibles de aguacate, girasol o de oliva. Sus funciones son Recubren y dan consistencia a los órganos. Intervienen en diversas funciones, entre ellas, las que realizan vitaminas y hormonas. Como ejemplo de lípidos, observemos con detenimiento la siguiente estructura de uno de los lípidos más importantes, el colesterol. Como pueden observar, está constituido principalmente por carbono e hidrógeno y, en menor medida, de oxígeno. El colesterol, además, es importante para las membranas celulares y, a partir de él, las células pueden generar distintas hormonas. Pasando a otra biomolécula, que forma parte de nuestro cuerpo, encontramos a las proteínas, que son grandes cadenas constituidas por pequeñas unidades llamadas aminoácidos, que se unen uno tras otro, formando cadenas de distintos tamaños. Están constituidos por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y, a veces, azufre. Las proteínas constituyen gran parte de nuestro organismo y se encuentran en todas las células vivas. Constituyen el material principal de la piel, músculos, tendones, nervios, sangre, enzimas, anticuerpos y algunas hormonas. Entre sus muchas funciones están las siguientes. Intervienen en la construcción y reparación de tejidos y participan en procesos de regulación. Por ejemplo, el colágeno se encuentra en huesos, tendones y cartílago. La proteína hemoglobina transporta el oxígeno en la sangre. La inmunoglobulina son proteínas que intervienen en la defensa del organismo. Muchos nutrientes requieren de proteínas específicas para poder ingresar y ser utilizados dentro de las células. Diversas funciones requieren o dependen de proteínas. Es momento de identificar algunas biomoléculas por medio de una sencilla actividad experimental. Para identificar la presencia de carbohidratos, necesitamos una solución de yodo y el alimento de su preferencia. En este caso tenemos pan, papas fritas, una rebanada de papa, manzana y un pedacito de chayote. Y de este lado tenemos una rebanada de salchicha. Tenemos que agregar unas pequeñas gotas de la solución de yodo a cada muestra. Veamos. Primero vamos a colocarlo a nuestro pan. Después a las papitas fritas. Continuamos con nuestra rebanada de papa natural. Vamos a continuar con nuestra rebanada de manzana. Y la rebanada de chayote. Acá vamos a colocar también unas gotitas a las salchichas. Con el paso del tiempo, vamos a ver una coloración distinta en cada muestra. Vemos en el pan cómo se tornó a color negro muy intenso. Indica que tiene muchos carbohidratos. Vean nuestras papitas igual. Y de este lado tenemos los alimentos de origen natural. Veamos la manzana. No se manchó mucho. No está muy presente la tonalidad negra. En la papita, sí. Pero es menor que las papitas fritas y que el pan. En el chayote, si se dan cuenta, es muy, muy poco. Entonces, casi no hay carbohidratos en esta muestra. Y en la salchicha, observen. Tiene demasiados carbohidratos. Este es un alimento procesado. Con esto, identificamos los carbohidratos en los alimentos. Ahora, llevaremos a cabo la identificación de proteínas. Aquí tenemos limón. Vamos a agregar el limón a la clara del huevo. Aquí se va a realizar una reacción química. También se le agregamos el limón a la leche. Lo mezclamos. Y se está realizando ya la reacción química. Se le llama desnaturalización de la proteína. En este caso, aquí tenemos la desnaturalización de la proteína caseína, que se encuentra en la leche. Después de un tiempo, veamos la diferencia. En el caso del huevo, también se desnaturalizó la proteína del huevo. Observen cómo está. Después de un tiempo que lo dejen reposar, vamos a obtener esto. Por último, para identificar lípidos, usaremos papel estraza, manteca, una nuez, de preferencia triturada, y papas fritas, que también vamos a triturar. ¿Qué vamos a hacer? Primero, tenemos que agregar la manteca a nuestro primer pedazo de papel estraza. Aquí ya tenemos la nuez. Ustedes tienen que colocar encima los pedacitos de nuez. Continuamos con las papitas fritas. Aquí las vamos a triturar con nuestras manos. Que queden pedazos muy pequeñitos. Y después de terminar de hacer esto, tenemos que doblar el papel estraza. Vamos a doblarlo. Pueden colocar en casa algún objeto para que no se desdoble. Aquí tendríamos que doblarlo, colocar algún objeto como les menciono, para que no se vuelva a abrir. Aquí lo vamos a dejar así, pero en casa colocas un objeto. Y las papitas, de igual manera, tenemos que doblarlas, presionar y dejarla ahí reposar. Después de un tiempo, después del paso de minutos, vamos a observar cómo nuestro papel estraza absorbe los lípidos de las muestras. Veamos, en el caso de la manteca, cómo absorbió las grasas. Es mucho. Es muchísimo. En la nuez, veamos, aquí ya tenemos la muestra. Fue también bastante los lípidos que absorbió nuestro papel estraza. Y, por último, nuestras papitas, que nos encantan mucho. Miren, cuánta grasa desprende. Por eso es importante moderar el consumo de esos alimentos en nuestro cuerpo, porque, al igual que el papel estraza, nosotros absorbemos estas grasas en nuestro organismo. Y, cuando son muchas, producen enfermedades. Realicen un diagrama con la definición, función y clasificación de las biomoléculas analizadas, como se muestra en el ejemplo. Carbohidratos. Definición. Son la principal fuente de energía para llevar a cabo las actividades del cuerpo y están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Proporcionan 4 kilocalorías por gramo. Función. Brindar energía a las células, tejidos y órganos para realizar sus funciones por medio de la glucosa que se obtiene de algunos alimentos como el pan, cereales y pastas. Y, por último, la clasificación. Se clasifican en monosacáridos, glucosa y fructuosa, disacáridos, sacarosa y lactosa, polisacáridos, almidón y glucógeno. Ahora, háganlo con lípidos y proteínas. Como sabemos, cada nutrimento tiene sus propias funciones específicas. Para asegurar que consumamos todos ellos y que las funciones del cuerpo se realicen adecuadamente, la alimentación debe ser correcta. La Organización Mundial de la Salud recomienda que tan solo el 25% de las proteínas que ingerimos sean de origen animal y que el otro 75% provenga de alimentos vegetales. Por ello, el consumo adecuado de legumbres, cereales y frutos secos nos va a permitir obtener proteínas de calidad, con menos grasas saturadas y menos colesterol que los alimentos de origen animal, con lo que contribuiremos a prevenir ciertas enfermedades cardiovasculares y la obesidad. La ausencia o deficiencia de algunos minerales tiene efectos importantes en la salud, aunque son más comunes las enfermedades por exceso de lípidos y carbohidratos, pero también se da por deficiencia. Si no ingerimos algunas de las biomoléculas, nos exponemos a un desbalance en el organismo y se pone en riesgo la salud física y emocional. Por ejemplo, la falta de yodo puede ocasionar retraso mental, bocio, infertilidad en las mujeres y una mayor incidencia de cáncer de tiroides. Otro ejemplo es la carencia de flúor, que puede causar caries dental y probablemente osteoporosis. Con la deficiencia de proteínas, nos exponemos a cambios de humor, depresión y ansiedad, mayor riesgo de debilidad ósea, osteoporosis y fracturas. Fatiga, confusión, falta de concentración, problemas de memoria y disminución de agudeza mental, hambre inexplicable, ciclos menstruales irregulares, dificultad para dormir, sistema inmunológico débil, hinchazón, envejecimiento prematuro del cabello, uñas y la piel. Por falta o carencia de los carbohidratos, podríamos presentar dolor de cabeza, fatiga, baja de peso en exceso, perdiendo músculo, mal aliento o estreñimiento. Si quieren seguir aprendiendo sobre la importancia de los nutrimentos en la salud, consulten el libro Triptofanito, un viaje por el cuerpo humano de Julio Frenk o si prefieren en la página electrónica que se presenta en pantalla. Sigan cuidándose y aprendiendo desde casa. En la siguiente sesión analizarán el aporte energético de los alimentos que ingieren con el fin de tomar decisiones orientadas a una dieta correcta. ¡Hasta la próxima!